Hola, ¿cómo están mis queridos viajeros? Hoy me encuentro en Palmira Sucre, en el vivero Tierra Verde, invitado por la señora Alba a disfrutar de un delicioso plato de nopal, o en otras palabras, un cactus. Bueno, ella también invita a todos a disfrutar de esta deliciosa ensalada en su vivero, ahí en Tierra Verde, en Palmira Sucre, en toda la principal. Ella nos explica un poco cómo se elabora, se utiliza la penca, se quitan las espinas, y luego de eso, la corta en julianas. Luego, cuando esté cortadita en julianas, entonces la depositamos en un sartén con un poquito de aceite de coco o aceite de cocina, y comenzamos a revolver hasta que esté ya doradita. Cuando está doradita, que ya esté sequita, entonces echamos un poquito de sal al gusto, le echamos ajo para darle un poquito más de sabor, echamos cebolla roja en trocitos, y comenzamos entonces también a revolver para que se cocine un poco más. Sabemos que el nopal es un producto de alta concentración de proteína, y la tenemos a nuestra disposición. Un delicioso, una deliciosa ensalada elaborada con este producto, se la recomiendo, y la señora Alba lo prepara, es deliciosa y económica, y usted puede ir a acompañar este delicioso plato. Además de eso, se le agrega también julianitas de zanahoria, de ají, pimentón, tomate, también se le agrega cebolla blanca, y revolvemos para que se mezclen todos los colores y todos los sabores en este delicioso plato, una ensalada. Ahí estoy yo también, revolviendo y aprendiendo a hacer esta deliciosa ensalada, que puede ser un desvare muy económico para este tiempo en el cual tenemos todo a nuestra disposición este delicioso nopal. Y luego que esté revueltico todo y preparadito, entonces al final depositamos pechuguita en trocitos, cocinadita anteriormente, y revolvemos para que tome también el color, el sabor. Este plato delicioso, miren, se lo recomiendo, la señora Alba me invitó a disfrutar de este plato, un plato altamente nutritivo y una presentación espectacular, porque sí es que una presentación espectacular, acompañada de un arroz de coco. Miren qué espectacular, una ensalada bien hecha, bien bacana, bien elaborada, deliciosa, exquisita para disfrutar en familia. Qué deliciosa, los niños, todos. Ahí estoy con mi esposa, mi suegra, ahí en el vivero, vivero tierra verde en Palmira Sucre. Y luego de esto, miren lo que nos trae la señora Alba, un delicioso postre de yuca, de yuca, nuestra yuca sabanera. Delicioso, espectacular, una presentación bien bonita. Y ahí la tenemos, ahí estamos disfrutando de este delicioso postre, después de una excelente ensalada de nopal, originaria pues de México, y hoy la podemos tener aquí en el vivero tierra verde. Y ella nos expresa su invitación y nos da su invitación para que la acompañemos y vayamos a vivero tierra verde a disfrutar de este espectacular plato. La invitación es para que vengan a disfrutar un exquisito plato de nopal, acá en vivero tierra verde, en Palmira Sucre. No olviden apoyar esta iniciativa en redes sociales Vivero Tierra Verde y en Viajando con Esteban, siempre mostrando lo bueno de nuestra región.